Un grupo de militantes de Morena encabezados por el diputado local Pavel Meléndez Cruz se manifestaron en favor de la senadora de la República Citlaly Hernández, quien es candidata a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de ese Instituto Político. El legislador dijo que Morena es un partido en movimiento y que no le pertenece a ninguna familia o grupo. La visión de la reconciliación entre los militantes del partido. Las y los dirigentes, los que tenemos un cargo de representación popular, debemos actuar con altura de miras y estar en la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador. El papel de Morena es consolidar la cuarta transformación de la República. Esa es la visión que compartimos con Citlaly, por eso agradezco a Rubén Mujica, a Eva Velázquez, a Nayeli Montes, a Gabriela Montenegro, a Irma Suástili, que también es ex-candidata a diputada local en Tlacolula y su servidor, que vamos a constituir este comité de campaña de Citlaly en Oaxaca. Otra de las propuestas de la candidata a Secretaría General de Morena es que se tomen en cuenta las bases al momento de tomar las decisiones al interior del partido. La compañera Citlaly, y coincidimos, quiere depurar esta visión de grupos o de grupúsculos en donde la cúpula solamente decida por el partido. Tenemos que dar el poder a las bases, a los militantes, a los realmente que construyeron el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que los protagonistas del cambio verdadero hagamos que no solamente se imponga una visión de una persona o de un grupo, tenemos que empoderar al movimiento, a los militantes, y que cuando alguien quiera sobreponerse, traicionar los principios, no parte a favor de un interés personal o de una próxima candidatura. No coincidimos con la visión tradicionalista de los partidos tradicionales. Morena es un partido movimiento, es el instrumento popular de los mexicanos, de las mexicanas, que todos los días tiene un sueño y que en Oaxaca es la cuarta transformación que debe de consolidarse. Con información de Mario Romero para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.